Hola mi gente, Nery otra vez. Yo quería hablar con ustedes, ¿verdad? Porque ahora que YouTube puso una regla más fuerte, tienes que tener mil suscriptores y cuatro mil horas, no minutos, porque la gente la están confundiendo con minutos, es horas. Cuatro mil horas para tu entonces poder monetizarlo y coger dinero. Si lo dije mal es monetize, pero en español yo no sé cómo se dice muy bien. Pero si usted quiere trabajar con YouTube, ¿verdad? Haciendo video y este y lo otro y cobrar, tienes que tener esas dos reglas, mil personas y cuatro mil vistas de hora. O sea, watch time de hora. Sé que es difícil. Ah, y después venga a hacer lo que te bulean, lo que te hacen bullying. Vienen y te dicen, ah, pero tú estás encerrada ahí, que si tú no sirves, que si mira tú no tienes vida, no haces nada, que sí. Y la gente cree que uno no hace nada, pero mira, ahora mismo yo soy impedida. Yo recojo la casa, yo cocino, yo lavo, yo después tengo que tender mi jardinería, yo tengo que sacar tiempo para hacer mi video, yo tengo tiempo para, ¿verdad? Otras cosas que también uno tiene, ¿verdad? Que quiere también tener su día de relax y ver una buena película o lo que sea. Pero todo tiene que ser cuadrado. O sea, a veces yo me cuento tarde en la noche porque el tiempo no me dio por el día para poder hacer un video, pero lo hago tarde en la noche. Y lo tiro por la noche como que lo tiro por el día. Yo sé que tengo, está supuesto a hacer un horario. Tú sabes, decir, tal día voy a ir a hacer, van a tener un video. Para mí es imposible. Porque tengo muchas cosas en la cabeza y pues se me hace un poco difícil. Pero yo le digo a ustedes, a los que están tratando, ¿verdad? De ser youtuber. Lo que tienen que hacer es no hacerle caso a lo que te dice la gente. Tú sabes, ah, que si tú esto, tú aquello. Porque el que va a progresar eres tú. O si vas a fallar, eres tú. Tú sabes, échale manos, dale fuerza. Tú sabes, y no se deje vencer. No se deje vencer. Tira videos todos los días si tienes que tirarlos. Tú sabes, eh, habla de tu niche. No sé cómo le dicen en español, pero de lo que a ti te agrada, lo que tú tienes en tu video. Sigue por ese camino. No lo hagas muy revoltoso. O sea, que ahora hablas aquí de una cosa, ya habla de otra. Y tiene como 20.000 temas. Puedes tenerlo uno, dos, tres temas. Pero de ahí no debe de pasar. Porque entonces, cuando tú abres la página, tú no sabes de qué se trata tu página. Porque ve muchas cosas, mucho revolú. Y la gente se va. Ahora, si tú tienes más o menos dos o tres, pues entonces ya ellos saben, ah, pues mira, les gusta esto. Por ejemplo, el cuponeo que empecé, la jardinera, que es lo primero que yo puse. Y ahora tengo el de ayudar a la gente, porque ya estoy prendiendo poco a poco, para darle a la gente también. Yo también estoy empezando a coger los videos y a empezar a promover a mis suscriptores. Ya empecé con el canal hispano. Estaba empezando con el canal americano, que tengo demasiados videos ahí. No sé cómo lo voy a hacer, pero poco a poco lo voy a hacer. Así que, mi gente, no se dejen caer. No se dejen caer para nada. Sé ya que tú puedes, porque yo creo que sí tú puedes. Así que yo creo que, ¿verdad? Que ahora mismo empezamos a meter videos. Te tienes un año para lograrlo. Si ya tú tienes videos hechos y te falta, tienes un año para hacerlo, pero un año se va ligero. Así que lo tienes que hacer súper ligero. Ahora mismo yo estoy luchando con el canal uno, que yo tengo todas las cualificaciones menos los cuatro mil. Entonces, pues tengo que empezar con eso. De conseguir, me falta la mitad, que son dos mil algo. Así, menos de dos mil. Es mil algo. Pero ya yo estoy ya en ese paso. Así que, mi gente, yo les digo, ¿verdad? Ayúdense en uno a otro. Y no le cobren. O sea, ya lo que ya te, ya lo de corazón. Y trate de ayudarse uno al otro. Y trate de echar para adelante. Si en verdad tú quieres ser un youtuber, échalo para adelante. Diga quien diga qué. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. A mí me han hecho bullying con eso. Y yo digo, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo sigo para adelante. Porque esto es lo que me gusta. Me gusta tirar video. Y como me gusta, nadie me va a sacar de eso. Me gusta y ya. Y yo lo voy a hacer. Así de simple. Así usted tiene que hablar. Me gusta y ya. Lo sigo haciendo. Esto no le hace daño a nadie. Esto me hace feliz a mí. Porque siempre estoy, ¿verdad? En la... Casi sola. Pues entonces esto me entretiene. Me ayuda mentalmente, físicamente. Me encanta. Y no lo voy a dejar. Aunque no me paguen. Yo no lo voy a dejar. Así que mi gente. Eso es todo lo que les quería decir. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y vamos a echar para adelante. Y vamos a echar para adelante.